Estás viendo Telemundo Tampa. Saludos, soy Sergio González de Telemundo Tampa desde Donovan, Florida, nuestra gran fiesta mexicana. Vamos a dar paso a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Hola amigos de Telemundo Tampa, soy Misa Lina Figueroa, reportando de la fiesta mexicana en Highlander Park en Dunedin. Voy a mostrarles las temperaturas para hoy y los próximos días. Hoy tenemos una temperatura máxima de 89 grados con bajos de 73 grados. El maestro y el jueves tenemos una temperatura máxima de 86 grados con bajas temperaturas en los 70 grados. Ahora volvemos a los estudios con Sergio. Gracias a nuestro reportero de Telemundo Tampa por ese informe del tiempo que continúa esta gran celebración de la fiesta mexicana. Nosotros nos despedimos y recuerda visitar nuestra página en el internet holacidad.com para más información del acontecer diario. Estás viendo Telemundo Tampa. ¡Suscríbete al canal!